De alguna manera, darle al Ecuador lo que no tiene, me refiero a esperanza, progreso, desarrollo, libertades. Cuéntenos, Dayana, usted está candidata por el Partido Social Cristiano, distrito número 3, de aquí del centro de Guayaquil, de Durán, de la Letamendi, de la Iglesia Moreno, de San Borondón y de Playas. Definitivamente, ¿qué le animó a usted el compromiso? Siempre yo le he visto en la televisión, andando en las cosas más duras, en esos deportes muy fuertes. Es valiente, segura, es convencida. Cuéntenos, ¿cómo va a darnos ese trabajo suyo, ese ímpetu de trabajo para el pueblo ecuatoriano? Siempre he defendido las causas de los sectores que hoy defiendo y estoy muy orgullosa de poder hacerlo en esta ocasión desde la Asamblea. Muy buenos días, Luis, Roberto, Raúl, amigos ecuatorianos que nos escuchan desde todos los rincones del Ecuador. Para mí esto es un gran reto y lo asumo con total responsabilidad, con mucha humildad, con mucho cariño hacia mi país. Tengo la oportunidad de defender los derechos de los ecuatorianos en esta oportunidad desde la Asamblea. Lo he hecho antes desde los espacios que se me han otorgado, desde los espacios de televisión. Tengo 13 años de trayectoria en la televisión nacional. Soy ingeniera en ciencias, especializada en marketing, soy coach ejecutiva deportiva de alto rendimiento, soy conferencista motivacional y siempre me he unido a las causas para acceder a una igualdad de derechos de las mujeres. Desde el programa de opinión Así Somos, que estuve en el canal de mayor prestigio del país, que empoderaba a la mujer ecuatoriana. Desde el noticiero Televistazo, que tenía mi propio segmento que se llamaba Hoy Soy, que visibilizaba realidades y distintos oficios humanos que no conocemos, asumiendo el rol de las personas a las que entrevistaba. Dando charlas motivacionales a jóvenes, a mujeres, a ejecutivos, a deportistas. Y hoy tengo la oportunidad de representar sus derechos desde la asamblea. Y eso es el que me motiva. Un áncor de televisión, una mujer dedicada al deporte, y hay quienes incluso me dicen, yo guardo esta portada. Yo quiero hacer una infidencia. A todos aquellos que guardan una portada, un día con alguien discutíamos sobre tu hermana, Dayasta, Dayana, y decían, no, bueno, la flaca me parece que es más alta, que me parece que es esto y este otro. Pero alguien dijo, yo me quedo con la familia. Ella viene de una familia de educadores, de hombres y mujeres que han trabajado en la educación. Aunque les parezca mentira, Dayana Parley, a veces más se queda uno con lo que aparece en los 30 segundos de la imagen de la televisión o el reportaje. Esa deportista habla hoy de proyectos vinculados o que se vayan a vincular desde la asamblea para las mujeres, para los jóvenes, y por supuesto del empleo. Descríbanos por favor, Dayana. Soy mucho más de lo que se ha visto en la televisión, en las revistas, y mi trabajo y mis estudios hablan por mí. Precisamente, gracias por mencionar a mi familia, porque ¿sabes qué pasa? Que en las calles todos los días, y ya nos reímos con mi equipo, porque me dicen, ¿cómo está su papá? Yo fui alumna o alumna de su papá, o trabajé para su papá, o estoy trabajando para su papá. Y su hermana Vanessa, ¿dónde está? Y es increíble, porque yo digo, Vanessa, ñaña, no tienes idea cómo la gente te recuerda, cómo te quiere. Y me dicen, pero si yo he estado mucho menos tiempo en la televisión que tú. Entonces yo se me pongo a analizarlo, ¿no? Y digo, bueno, ¿será que en ese tiempo no había internet, no había tantas redes sociales, no estaba tan activado todo lo digital que la televisión lo era todo ahora y otros medios, ¿no? Pero yo recibo un gran cariño hacia mi familia, mi abuela también fue educadora, mis tíos. Entonces me preguntan mucho por eso. Vengo de una familia de políticos también, así que para mí no fue sorpresa esta propuesta a candidatizarme, sino más bien lo atraje siempre. Entonces estoy muy feliz de... Siempre lo esperé. Siempre lo esperé. Siempre pagó para eso. Yo en el 2004 fui directora provincial de turismo de Guayas. Tuve la oportunidad de servir a mi país. Y bueno, todo el tiempo me estaba preparando pensando en que algún día podía llegarme la oportunidad de representar a mi pueblo. Contestando a tu pregunta, Roberto, sí. Yo he sido deportista toda la vida, he representado a mi país, he llevado la bandera muy lejos sobre mis hombros. Mi vida ha sido construida sobre los pilares del deporte, sobre los principios del deporte que son los que hoy le hacen falta a la Asamblea Nacional y de los cuales me enorgullezco. Entonces tengo una propuesta para los jóvenes enfocada a la prevención de drogas, que es lo que aqueja, lo que salen todas las primeras planas de los periódicos, lo que la gente nos pide desesperadamente en las calles porque las drogas están llevando en peso la inocencia de nuestros niños. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Que fortalecer, o para mí, yo asumo el reto, esa es la palabra, asumo el reto de fortalecer las políticas públicas para tener barrios y escuelas saludables. Fortalecerlo para que el deporte sea tomado en serio como medicina preventiva, porque salvemos a nuestros jóvenes adictos, pero también protegemos a los que no lo son. Entonces, yo tengo muy en claro cómo se tiene que trabajar esto, porque lo conocemos en cuatro aspectos, en la prevención, en el control, rehabilitación y reinserción social. Bueno, yo quiero enfocarme en la prevención, porque el deporte es salud, porque el deporte es vida, porque el deporte es una actividad tan extraordinariamente noble, es una actividad en la que convergen los principios más valiosos de una nación. Entonces, si los beneficios del deporte es pensamiento positivo, es autoestima, te da seguridad personal, si el deporte mejora las relaciones interpersonales, si lo del deporte mejora la relación de la comunidad, si el deporte nos hace más fuertes, salud, es salud. Entonces, necesitamos también incluir el deporte en nuestros centros de rehabilitación. Ustedes pueden creer, amigos quienes me están escuchando, que en los centros de rehabilitación, para hablar específicamente de Guayquil, ninguno tiene el deporte o la actividad física incluida como parte del tratamiento. Se ha comprobado científicamente que un vicio, una adicción o una costumbre sirve para reemplazar a otras. Si existe la costumbre de consumir drogas, la costumbre de hacer deportes, como usted dice, puede reemplazar. Es algo tan fácil. Has dado en el clavo, porque la única forma de quitar un hábito es reemplazándolo con otro. Ustedes saben que el 38% de los estudiantes de la costa han visto o confirman que alrededor de sus colegios se venden estupefacientes y que los pueden conseguir a partir de un dólar, la H específicamente. Entonces, es un problema de salud pública que yo propongo combatir en el aspecto de prevención con el deporte. Bueno, la gente reclama el compromiso de los políticos, reclama amor patrio de todos nosotros. Vemos a Dayana Paz, ley una chica muy preparada, profesional, segura, la veo segura. En este momento, la cosa política está muy dura. La gente sabe que hay muchos impuestos, sabe que lo único que hay contra el pueblo es impuestos, 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 pero no hay una posibilidad de vivir mejor, de desarrollarnos, de tener esperanza para que los jóvenes no solamente escojan su libre ingreso a la universidad. También se me ocurre cuando estaba escuchando por qué Dayana Paz no hace una liga de jóvenes, por ejemplo, para que caminemos en grupo como es en los otros grandes países en los que la gente va en bicicleta, va corriendo, con esa fuerza que le da la juventud para hacer esa presencia suya una gran fuerza que permita demostrarle al país que podemos cambiar las cosas, que vamos a cambiar las cosas, que usted lo puede hacer y que usted lo va a hacer. Pero no solamente se trata de usted hacer leyes realmente que permitan cambiar las cosas porque de lo contrario simplemente son aplastadores de botones o alzadores de manos los diputados. Cuando el diputado, el legislador o el asambleísta, como le llaman ahora, es padre de la patria, no debe ser padrato del país. Aquí no se trata de que así ganase Cintia Viteri en la presidencia. Usted debe ser una persona que le contribuya en positivo a ella y le diga a Cintia, usted debe hacer esto, la gente me dice tal cosa, yo creo que vamos a mejorar por acá. Y en ese momento se buscan los consensos para de una otra manera, lograr una nación grande, poderosa, desarrollada, donde la juventud tenga esperanzas, porque la juventud no tiene esperanza. En este momento los chicos sin estudiar, 900 mil estudiantes, los chicos nuevos que deban ingresar no tienen donde ingresar. ¿Qué hacen los chicos cuatro o cinco en la casa todos los días? Se casan temprano, se comprometen y tienen que hacerse al dolor, como usted lo habrá observado muy cerca para desarrollarse. Queremos un país que realmente camine, que sea progresivo en su desarrollo, no retardatario, irnos 50 años para atrás, cuando lo interesante es ir mejor. Qué orgullosa debe sentirse su padre, de quien soy su amigo, de su mamá también. En su familia hay una rubia y una morena, su hermanita es canelita, muy linda, y tuve la oportunidad de conocerlas un tanto pequeñas, o chicas, o jóvenes, más jóvenes. ¿Qué más hay que hacer, Dayana? Yo creo que usted está para más. La veo que tiene seguridad en las cosas que puede decir. Y no se trata de palabrería, se trata de ejecución de cosas. de compromiso total. Los jóvenes nos sentimos desamparados por falta de oportunidades, porque no podemos ver un futuro con optimismo, porque no podemos proyectarnos en la vida, porque en estos últimos diez años de crisis nosotros hemos sido uno de los sectores más afectados. No hay oportunidades concretas de trabajo. ¿Qué pasa? El otro día salió en el universo los ninis. El 25% de los jóvenes entre 21 y 24 años ni estudian ni trabajan. Resulta que en los últimos diez años el porcentaje entre las niñas de 10 a 14 años de embarazos adolescentes ha incrementado en un 78%. Resulta que la problemática social que tenemos sobre el tema de las drogas es precisamente porque los jóvenes no ven un futuro y buscan una salida. En eso radica el problema concreto. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir, para encontrar realmente estas oportunidades que nos ofreció este gobierno y que nos mintió porque no nos han llegado? Con el cambio positivo que proponen Cintia Viteri y Mauricio Pozo para crear plazas de empleo, nosotros podemos ver una salida. Porque no es demagogia, porque estamos ofreciendo 800 mil plazas de trabajo a través de cómo la reactivación económica. La gente necesita plata en los bolsillos. La gente necesita comprar más y poder pagar, porque no es lo mismo comprar y pagar. A veces uno se en deuda y compra y no paga. Doña Dañata Paisley, permítame por favor yo, toda la audiencia, la verdad que está atenta a lo que usted expresa, una presentadora de televisión, una deportista reconocida, está aquí en los micrófonos de Radio Morena y hay una importante opinión. El pueblo ecuatoriano se pronuncia al 2519-116. Muy buenos días. Muy buenos días, les habla Cecilia Andrade. Es importante que analice algo de vital importancia. dentro de los tribunales electorales debe existir los representantes de los partidos. Es la única forma, considero, que se puede transparentar la elección. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, doña Cecilia. Muchas gracias. Precisamente el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, Cecilia, tiene gente, mucha gente que tiene rostro que va a estar ese día. Es tan solo un día en el que vamos a sacrificarnos, en el que vamos a pasar hambre, en el que vamos a pasar calor, en el que vamos a estar desde las 5 de la mañana y cuando suende la campana, realmente será la oportunidad para cambiar la historia de nuestro país. En ese momento la gente que va a estar cuidando el voto, no es solamente un voto el que está cuidando. Está cuidando el futuro de sus familias. Está cuidando que sus hijos tengan la oportunidad de elegir con libertad qué estudiar. Está cuidando que las madres solteras tengan la oportunidad de trabajar, de que puedan trabajar por dos, por tres horas mientras les cuida a su bebé. Están en guarderías, porque Cinta Viteria está proponiendo hacer 10.000 guarderías para niños en barrios pobres del país. Está cuidando las libertades. Estamos cuidando la democracia. Estamos cuidando todo eso que hemos perdido en este gobierno. Estamos cuidando de tener ahora un gobierno tolerante, un gobierno inclusivo. de mostrarle otra oportunidad al público también, Dayana Magui, aquí en el estudio, quien está en la línea. Qué gusto tenerle. Buenos días. Buenos días, señorita invitada. Buenos días, señores periodistas. Hola, señoras holandos. Yo estoy muy preocupada. Yo estoy muy preocupada por lo que dijo en hace el almirante, que han recusitado muchísima gente. Pónganse pila. Pónganse pila, señores candidatos. Y me da una tristeza muy grande. ¿Por qué? Porque no se han unido todos los candidatos, señores, por favor. Yo me doy cuenta y pienso. En mi pensamiento, que la gente no tiene afán de servir al país. Y se le controla el electoral. Y se le controla el voto. Porque la unidad divina quiere decir eso. Dice que no le cuidemos. No está pensando en el país con la campaña que yo le doy. Y pírala. Los candidatos de este país tienen la seguridad que van a ganar. No estoy muy preocupada, pero estamos teniendo en la seguridad. Porque estamos cansados del impuesto y de todas las cosas malas que están haciendo. Lo principal es la droga. La droga no está en color natural. Está en el país entero, en los campos, en los campos, en los Es un artes de enamoramiento constante. Sí, sí, sí. Un poquito cuando la gente solo tiene ansia de ser presidente y nada más. Entonces, cuiden los votos. Yo quisiera hablar algo internamente con ustedes, pues, que termine. Por favor. Hay un dato muy, muy, pero no lo puedo decir así. Por favor, señorita. Con todo gusto. No se vaya, dama, no se vaya a ver la línea. Ya le toma, tómele el contacto a la señora para que después pueda indicarnos algo por interno. Quiere hablar con usted después de los cinco minutos. Unos minutitos. Sol, amiga, confíe en mí. Confíe en nosotros. Confíe en el partido. Confíe en la doctora Cintia Viteira y en el abogado Jaime Nebot. ¿Qué mejor muestra que Guayaquil para darnos cuenta de lo que se puede replicar en todo el país? Es una excelente administración. Por algo el alcalde Jaime Nebot tiene el 78% de aceptación. Porque su obra es visible, porque su obra es palpable. Yo invito a todos los ciudadanos a votar y hacer marchar este gobierno el 19 de febrero por un cambio positivo. Está en nuestras manos cambiar la historia de nuestro país. Debemos hacerlo con responsabilidad. Bien. Mariana, gracias por la visita. Hay que seguirme invitando porque ella nos puede decir. Después vamos a tratar cada uno de los puntos que ella va a cambiar. Me tienen que invitar de nuevo, porque solo hablamos de jóvenes y deporte y drogas. Tengo más propuestas, sobre todo las de las mujeres, que se basa en la equidad salarial, que es la propuesta de Cinta Viteri, pero yo voy más profundamente hacia la erradicación de la violencia de género. Por una igualdad. Así que eso, nos comprometemos. ¿Cuándo me invitan? De una vez, diga el día. ¿Cuándo me invitan? Con la coordinadora. En la coordinadora. ¿Vote? Yo corriendo. Muchas gracias. ¿Me encuentran en la papeleta en febrero? ¿Me encuentran en la papeleta en febrero? Distrito 3, soy la segunda, después de César Ron, después de mí viene Jorge Rodríguez. Ralle todo, todo y titititito 6, confíen en el cambio positivo, sea parte del cambio positivo de la renovación. Además de este partido de la cual yo me siento muy orgullosa de formar parte. Los esperamos. Voten, voten por un cambio. Dayana Pazley ha pasado por el micrófono de Radio Morena. En esta mañana, Morena Noticias, en su primera emisión, 7.28 minutos, ya volvemos. Como siempre, los días jueves, hacemos parte también de las estaciones que se enlazan a la rendición de cuentas del gobierno de la provincia de Guayas. De Frontera, Frontera. Morena, siempre la primera. Ya, ya, ya. Muy bien, muy bien. ел makes clock. ¡Gracias!